El Jiu Jitsu Brasileño, a diferencia de otros artes marciales más tradicionales de aquí en México, es la combinación de diferentes artes. Tenemos el Judo, tenemos un poco de lucha de corromana, llaves, sumisiones. El objetivo principal es controlar y neutralizar a un atacante mediante estas técnicas en las que no se da un golpe o una patada. Esas no son las primeras opciones que les enseñamos a los niños a usar. Es acercarse, abrazar, controlar a la persona, ponerlo en el suelo si es necesario y llegar a una posición dominante. En este deporte terminas de entrenar, terminas bien contento, terminas feliz, llegas a tu casa y sigues pensando en el deporte. Te vas a dormir y sigues pensando qué fue lo que salió mal, qué es lo que debo hacer mejor, cómo puedo hacer esta otra sumisión, llave. Nunca dejas de pensar en él, hasta soñando de repente te encuentras compitiendo contra ti mismo, contra alguien más. Cuando me involucro al Jiu Jitsu, giro completamente, cambio drásticamente mi estilo de vida. Todo el día estoy con los niños, me quedo a la clase de adultos. Te vuelve adictivo, es llegar a un punto de paz. Es un deporte que te deja caballerosidad, porque no hay rencores, no hay peleas, no hay conflictos. Es un deporte muy humilde. El ego siempre se queda en la puerta. Jiu Jitsu es lo primero que te enseña. Cuando entras, lo primero que destruye es tu ego. Después empieza a formar un carácter. En esta academia, mi objetivo principal es el de crear un equipo, crear una familia. Creo que la base fundamental es poder hacer gente de bien, gente que quiera la escuela y gente que quiera crear un equipo. Quiero tener gente que ame al deporte y que crea en el proyecto que tenemos. Trato de inculcar primero gente con valores para después movernos hacia adelante en el aspecto deportivo. Me estaba molestando a uno de mis amigos. Me quería pegar, entonces usar el Jiu Jitsu lo derribé no con mucha fuerza y fui con la maestra. Me sentía nervioso por todos los derribes y las luchas. Unos días después de que empecé, se me quitó porque aprendí que no lastimaba. Solo era práctica para cuando estemos en situaciones de verdad. Un día alguien me esté molestando y me vaya a pegar, me sepa cómo defender. Para que aprendan a defenderme y así ya no me ataque. Quiero hacer niños de bien, que es lo principal, mediante este deporte. Tenemos clases bien estructuradas en las que lo más importante es tratar de transmitir esos valores a los niños. Con ejemplos de respeto, de cortesía, mantenemos una clase bien balanceada, estructurada. Cuando llegas a Jiu Jitsu debes de hacer Jiu Jitsu y también tienes que decir hola buenas tardes. Cuando alguien está hablando, tienes que hacer silencio. Los niños aprenden a que lo físico es algo que no debe controlar su mente. No los va a dañar si por dentro están fuertes. Cuando lleguen a la calle, lleguen a su escuela y haya alguien que los quiera molestar, ya sea otro niño o un adulto, ellos tienen esa experiencia o ese entrenamiento de cómo lidiar con situaciones de estrés que normalmente no, ni siquiera los adultos nos ponemos bajo situaciones de estrés. Acerca de mi casa está Jiu Jitsu, vengan, allá aprenderán a defenderse. Oye, ven al Jiu Jitsu que está cerca de mi casa y a ver si te gusta. Jiu Jitsu, autoestima, dedicación, respeto, fuerza, Jiu Jitsu. Jiu Jitsu. Gracias por ver el video.